El partido que habéis hecho, que heu donado la cara en todo momento y que heu mostrado talento, que heu mostrado orgullo, que heu mostrado capacidad de superar vosotros mismos, heu estado valientes, valientes. Es un orgullo. Hoy como presidente de Barça y todos mis compañeros de Junta y toda la expedición que ha venido. Y en todo el mundo, todos los poderes estamos en los universitarios de Barça. Gracias a vosotros. Bienvenidos a Barça y a Madrid. Bienvenidos a El Clásico. En menos de 3 horas, el gol se va a poner en este speech. Todo está listo para los jugadores. Los jugadores están llegando aquí y todo está listo para ellos. La primera cosa que vamos a ver es el dressing room. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que heu donado la cara en todo momento, y que heu mostrado talent, heu mostrado orgullo, heu mostrado capacidad de superar-vos vosotros mismos, heu estat valents, valientes. Es un orgullo, hoy como presidente de Barça y todos mis compañeros de Junta y toda la expedición que ha venido, y en Barça, todo el mundo, todos los poderes, estamos los mejores. Gracias a vosotros. Y este es el camino, míster. Aquí tengo. Muy bien, a Benz. Lo hemos tenido, lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que nos estemos a ganar. Y estoy seguro que este camino lo vamos a conseguir. Gracias y, escucha, visca el Barça durante la carrera. Estem orgullosos.